Vale gente, muy buenas, esto es un vídeo que estoy grabando aquí rápidamente porque acabo de entrar a la beta de Destiny 2 de PC, que la estaréis oyendo de fondo Y me he dado cuenta de que por predeterminado viene en inglés, no sé si esto lo habrá pasado a todo el mundo, pero hago este vídeo rápidamente para decir cómo se cambia No creo que vaya a haber mucha gente este vídeo, pero si alguien que me sigue lo ve, pues oye, pues genial Básicamente es como en el Overwatch, si tenéis el Overwatch en inglés sabréis cómo se hace Básicamente le podéis dar a cualquier juego, simplemente os vais a opciones, ajustes de los juegos Y aquí, que yo ya lo he puesto en inglés, o sea en español, perdón, básicamente le dais aquí a la pestañita Que a mí no se me puede abrir porque tengo el juego en ejecución y lo ponéis en español y no hay ningún otro problema Así que nada, espero que os haya sido útil y voy a empezar a grabar ya a full la beta, así que ya nos vemos, adiós